Que onda mi raza, bienvenidos a un nuevo video Por tercera vez vamos a reaccionar a Jauria Santa La tercera canción que voy a reaccionar es Nube de Amor Las primeras dos canciones que reaccioné de Jauria Santa fueron Ella va caminando y Mi Nube City Así que si son fans de Jauria Santa o quieren escuchar más de Jauria Santa Vayan a ver esos videos Pero hay que comenzar Y antes de comenzar hay que ponerse las gafas Aún te extraño y eso es lo que aún entiendo Porque mi alma, mi hija, solamente se quiere olvidar Y ahora que lo siento Solo contigo yo me amargaba por dentro Aún te extraño y eso es lo que aún entiendo Porque mi alma, mi hija, solamente se quiere olvidar Yo fumo por olvidar No sé si voy a olvidar ¿Para qué chingón me miento? Si no soy el mismo de antes Mi mundo está bien loco Te recuerdo en todas partes La neta ni me entiendo Solo por llegar a amarte Reflex y alejar Nunca te apartaste Desde ahora que no está la letra Que quiero besarte Como dije en las primeras dos canciones ¿Quién lastimó a mi compa Jauria Santa? Es lo que quiero saber No hombre, todas sus canciones han sido bien buenas Pero todas son de desamor Y me llegan al cora Quiero saber quién lo lastimó Ya lo corrió el suegro Pero fumo solo Solo sin tu amor Solo más mi avión No es una nube de amor Viajo solo la neta, mi amor Reggota y oro No sé qué pasó Pero fumo solo Solo sin tu amor Solo más mi avión No te extraño Y ahora que no siento Solo contigo Yo me amarga Va a poder No te extraño Y eso es lo que aún entiendo Porque es mi alma Mica solamente Si se quiere olvidar Y ahora que no siento Solo contigo Yo me amarga Va a poder No te extraño Y eso es lo que aún entiendo Porque mi alma venga solamente Me quiero olvidar Yo sé que nuestro mundo da tan solo Más solo me siento cuando me prendo ese burro Jamás te extraño en la calle, la bajo solo No recuerdo llegar y eso que no ando tan loco Sé que no voy a cambiar Tu neta quiere más Yo siempre lo daba a todos que no se diera a notar En aquel balcón de que no tengo que te iba a dar Que la neta no le entiendo porque nunca a dónde va Una nube de amor La profundo, la neta, mi amor Ahora no te lloro, no sé qué pasó Pero como yo no, solo sin tu amor Bueno, mami a como una cosa de amor La profundo, la neta, mi amor Si saben cómo bailar así Déjenme saber en los comentarios Y mándenme un video enseñándome cómo bailar así Cómo echarme un cumbión al estilo Jauria Santa Al estilo Santa Fe Clan O mándenme un video en donde se enseñaron ustedes Sí, 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 sí Yo te quiero olvidar Y ahora que lo pienso Solo contigo yo mi amarga va a poner Aún te extraño y esto es lo que aún me siento Que mi alma venga solamente Yo te quiero olvidar Wow Wow Muy buena canción Déjame quitarme las gafas Muy buena canción Se ve que están en una parte del país muy tropical Se ve por los árboles Está en la playa y todo eso Si saben realmente dónde está Javier Santa Dónde está ubicada su ciudad El estado que representa Déjenme saber en los comentarios para saber Pero la verdad México acaba de tener una nueva leyenda en el rap Que es muy bueno Es muy bueno para el rap Es muy bueno para México Para el rap mexicano Este me encanta mucho esta canción Como les dije es apenas la tercera canción Que he escuchado de Javier Santa De amor Es nube de amor Este un poco así como de desamor y de amor Pero muy buena canción totalmente Me encantó mucho la verdad Creo que soy un big fan de Javier Santa Lo voy a poner en mi playlist Voy a escuchar más canciones de ellos Si hay unas canciones que todavía no he reaccionado Que son Must Que tengo que reaccionar a esas canciones Déjenme saber en los comentarios Y muchas gracias por ayudarnos a llegar a 600 suscriptores Ayúdenos a llegar a 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000 Hasta un millón Sé que ustedes pueden Arriba México Este Pero ya esto es todo Comenten Pónganle like Suscríbanse Enviénselo a todos los amigos Este Déjenme saber en los comentarios Si a quien quieren que más que nosotros reaccionemos Y hasta la próxima